Y comenzamos con este enfrentamiento de Losers Final en nuestro torneo de dobles de la serie 121. Comenzando con el primer torneo de la temporada 21, es como vamos a tener este enfrentamiento de dobles. Ya estamos en Losers Final, estamos viendo a Royo y Kevin Ease contra Ova y Leiter. Ova y Leiter han tenido un desempeño muy interesante y hace un momento vimos a Royo. Y a Kevin Ease ganarles a Pineda y a Leiter. Oh, qué buen sideway por parte de Leiter. Kevin Ease está en situación peligrosa, está en offstage, casi es llevado hacia la Blast Zone. Pero no le importa, Ova leyó muy bien esa recuperación inferior por tarde de Kevin Ease. Y se lo lleva con un spike demasiado rico. Forward throw, no alcanza a responder adecuadamente a Kevin Ease. Y peligrosa la situación. Regresa, excelente backer, muy buen upper. Buscando el siguiente upper no fue suficiente. Leiter, o Royo tiene a Leiter offstage. Leiter regresa sin problemas, vemos un back throw, forward throw. Rapid jabs y qué. No sé qué demonios, uy no, footstool. Eso, vamos, nadie play, bueno, es difícil que han de play un footstool. Creo que intentaba pegar un golpe, pero para la suerte de Leiter, triste suerte, sí quedó como un footstool. Buen downer, Royo offstage, Leiter lo saben, va por él, muy buena, muy buena respuesta por parte de Royo. Tratando de, evadiendo ahí el hitbox del upper con el nerf. Que será un back throw, y se lleva rollo con el hitbox tan enorme que genera el back throw. Excelente, Kim, por parte de Ova. Neutral B. Ay, Dios mío. Bonitos combos por parte del equipo azul. Leiter todavía joguleando a Kevin Ease. Kevin Ease responde con un backer demasiado inferior. Eh, la recuperación de Leiter, excelente para que no fuera castigado con ese forward smash. Buen nerf, Ova respondiendo con ese, uy, el OP, con un lastimoso compañero, pero no es tanto problema en este momento. Buscando el backer, el Gimp, no lo consigue. Kevin Ease stopstage, Kevin Ease stopstage. Y, buena respuesta por parte de Leiter, evitando una situación peligrosa. Castiga, ay, forward smash. Que se fue bien, ¿qué? Tenía como 70. Oh, Dios mío. Royo regresa sin problemas y el back throw se lleva a Kevin Ease. Aún Royo cuenta con dos vidas, ¿será que continuará con ellas? Muy bien. Royo decide compartir su stop con su compañero. Qué bonito, por parte de Royo, Kevin Ease, defendiendo el stop. Ayudándolo muy bien. Oh, y no, Royo está offstage. Kevin Ease manda a Leiter offstage. ¿Qué pasó? Otro futsal. Oh, qué. Se nos fue Leiter. Buena respuesta. Buscando el up smash. No lo alcanza. El lanzamiento es demasiado vertical. Demasiado. Como en 45 grados. O buen backer por parte de Ova. Este enfrentamiento está entre Kevin Ease y Ova. Vamos a ver quién puede ejecutar más adecuadamente a toda la teoría, todo el entrenamiento y todo aquello que le meten de empeño al juego. Bien. Excelente counter. Ova tiene 117. La situación está un poco más complicada para él. Muy buen backthrow. Excelente backthrow. Downthrow. Regresa offstage. Ova va a hacer un regraf. Y usa muy bien sus saltos para... Uy. Backer de Kevin Ease. No es suficiente. Downthrow de nuevo. Ova está offstage. Kevin Ease lo reconoce. Ova. Situación peligrosa. Regresa. Oh. No sé qué hubiera pasado. Y el salvor del Sideby. No le importa que se enfrente contra el forward smash. En este momento cualquiera podría ganar. Sí, es cierto que Ova está a un golpe. Pero Ova tiene Rage. Ese Rage le puede ayudar para que empiece a su enemigo. Offstage lo sigue hasta afuera y consigue... El comeback. Sí. Consigue el comeback para su equipo azul. Situación peligrosa. Bien. Oh. Interesante. Tres, dos, uno. Y vemos como rollo cambia a Rock. Los demás chicos se quedan con sus mismos personajes. Backer. Muchos golpes. Estoy viendo por todas partes. Rapid Jabs que golpean a todos. Mare. Fulti equipo en Sideby por parte de Leiter. Sigue buena. Offstage. Digo, out of shield. Forward smash. Mantienda rollo fuera. Ova se va contra Kevin Ease. Leiter está tratando de desgardear. Ay, hablando de desgardings. Aquí se ve peligroso. Ova regresa sin problemas. Y ahora buscando con el C-Trop. Leiter contra Kevin Ease. Ova contra rollo. Rollo regresa. Kevin Ease todavía tiene problemas a Leiter. Muy buen upper por parte de Ova. Ay. No vi cómo se llevaron el stock. Salieron dos. Bueno, vi. Excelente en Air. Buscaba hacerle un poco más daño. Impedir que llegara el edge. Forward air. Downer. Y aún así se lleva la vida de rollo con un Downer muy bien ejecutado. Haciendo un screen spike. Side B. Kevin Ease va offstage. Logra confundir al equipo enemigo. Llevarse el stock de Ova. Y ahora toma el stock de Leiter. Buena recuperación por parte de Kevin Ease. Leiter lo sigue muy bien con ese dash attack. Down throw. Backer. Forward air. Forward air. Bueno, vi aprovechando el armor. Backer. Sí, fue suficiente. ¿Será? Kevin Ease guardó muy inteligentemente su salto. Kevin Ease de nuevo está offstage. Side B. Mando al equipo azul fuera. Up B. Que de nuevo salva de vida de Slater. Buena recuperación por parte de Kevin Ease. Por la parte superior. Y ahora lo hace por la parte inferior. Sin problemas regresa el side B. No alcanza a golpear a su enemigo. Rollo recibe muy bien a su... Ahí sin error. Con ese... ¡Ay! Casi spike a su aliado. Up smash que es interrumpido por el side B de Leiter. Y no toma el edge de una forma muy extraña. Backer que se lleva a su compañero. Dash Attack. Leiter tiene a Rollo offstage. Trata de conseguir un 2-frame. Pero Rollo consigue... Rollo se defiende bastante bien con ese up... Creo que ese upper tiene... Este... Disjoints. Entonces le ayuda sin problemas a defender el edge. Side B. Buen error por parte de Ova. Kevin Ease está offstage. Sin problema regresa. Y toma el stock de Ova con ese backer. Va un backer. ¡Uy! ¡Dol! ¿Qué... Y... Rollo intenta interrumpir ese side B por el armor del mismo side B. No le permite hacer nada. Más que un poquito de daño. Y... Dios mío. ¿Cuántos spikes hemos visto de Ova? ¿Cuatro? Muy buen nerd. Nerd. Hablando de... ¡Ay! No hubo problema. Rollo tenía suficiente porcentaje para poder regresar. ¡Ay! Dios mío. ¿Qué está pasando? Pensé que... Por un momento pensé que Kevin Ease hubiera... Iba a colocar un... Un forward. Y se hubiera llevado a lo mejor incluso hasta los dos. Los dos equipos están en situaciones críticas en este momento. Leirer la aprovecha adecuadamente y consigue la última stock. ¡Ay! ¿Qué? ¿Otro spike? ¿Cuántos más, señor? Ese movimiento le consigue lo necesario a Ova y a Leirer. Leirer aprovecha con el gol. Muy buen forward. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Kevin Ease decide cambiar a Captain Falcon. Opino que su desempeño colucina. Ha sido bastante bueno. Pero de alguna manera no ha podido conseguir tomar el juego. Tal vez de ahí venga. Que cambie a Captain Falcon. Tres, dos, uno y vamos a este enfrentamiento. ¡Oh, Dios mío! De Ova tiene a Kevin Ease upstairs. Kevin Ease si es un problema. Buena respuesta por parte de Kevin Ease. Rapid Japs. Un buen jump get up. Digo... ¡Uy! ¡Ah! ¡Meñez estaba en situación! Se puso en situación peligrosa con ese kill. ¡Buen! ¡Oh, Dios mío! Le pegó al escudo. Lo pokeó además de dar y hacerle daño. ¡Facto! ¡Eso ya es esto! Últimamente. ¿Algún así? ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes? ¡Buenas conversiones por parte de Ova! El Vaker termina de ver a su compañero. Pero no importa. En este momento, Kevin Ease está siendo un buen stream. Bueno. Bueno. ¡Hola, Kevin Ease! ¡Buen! 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 Muy bien, disculpen la ausencia En este momento tuve que tener Un asentio break Kevnis, muy buen offer Ova responde con un backer Y el siguiente backer toma el stock de Kevnis Neer Buscaba tenerlo offstage Pero Ova utiliza muy bien su air dodge Rollo se lleva el stock de Nader Tratando de defender a su compañero Lo apoya Y está ahí Un poquito de daño One air El smash Uy, Leire repita que su aliado Pueda colocarle un buen backer A su enemigo Ovi regresa Está en situación peligrosa Kevnis Muy bien, rollo tiene a Ova por fuera Open smash Que es evadido con ese down special De 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 ¿Qué pasó? Flanking ¿Qué pasó? Flanking No Ay Dios mio O sea Y bueno Bueno, en el momento un Mr. Roger cuenta que en dos especies, buen factor por parte de Kevin East. Y el... ¿Cómo se llama la bola de...? Yo le digo la bola de espinas, pero bola de tricos, va, va. ¿Es el Neutral B? Va. Y así el equipo azul obtiene su primera victoria en este enfrentamiento. Los Airs Finals. 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 Ok, gracias. Sí, ya, gracias. Tenists a especiales días. ¿Qué va, NeuÃO? Sí, ya que para. onnaudarte aquí. Sí, ¿kg road? Sí, sí. y vamos ahora este cuarto juego tenemos el cuarto juego porque el anterior creo que es un buen counterpeak para la planta el neutro de la planta creo que se va a quedar en la parte superior no va a alcanzar a caer, a golpear, a disparar o algunas situaciones como esa además de que el ángulo le va a impedir poder ejecutar el freight track con la bola de picosia adecuadamente muy bien colocada esa bola de picosia hablando de ella, el footstool que le ayuda a colocar el upper a su enemigo Kevinis saliendo en una situación peligrosa puede regresar sin problemas, el backer no le alcanza a conectar el equipo azul en este momento tiene... ay no Kevinis fue demasiado abajo, tan abajo que termina perdiendo footstool el equipo azul tiene la ventaja en este momento además de que se cuenta que tiene el control del stage muy buen downer y excelente tech por parte de Robinis Oba, cuantos spikes mas vamos a ver de tu parte, excelente ejecutado por parte de él dios mio, aunque ahorita ya llevo 7 contados vamos a jugar un juego, vamos a ver cuantos spikes puede meter Oba en un set de 3 de 5 llevamos 7, excelente el downer no alcanza a conectar Oba, buscaba el octavo uy baca chaps forward smash que toma el stunt de Kevinis forward smash de rollo hoy buscaba conseguir el spike pero later se corrompera por la parte superior sin problemas a bola de épica le pega a Oba, toma su primer stunt oh dios mio later offstage Oba oh dios mio con un error acaba de tomar el stunt de rollo oh dios mio las blasts que son laterales de este stage son demasiado pequeñas dios mio dios mio los combats existen hace un momento Oba se acaba de ejecutar un comeback con dos stocks en contra y aun asi lo logro asi es que el equipo rojo aun no esta perdido tienen dos stocks a tienen un stock de desventaja ay dios mio le digo esta vez si tuvimos demasiado daño cuenta con 53 en este que le costaba nuevecitos buen buen back throw forward throw uy Revinis busca a Oba hasta el infinito y mas allá vuelta a ratar casi se nos va uy alcanza a golpear a su compañero el log B le permite regresar ay casi se nos va y forwarder hace que oh dios mio esta situación peligrosa ok Kevin es off stage back throw eso que hubiera sido un juego no que esta pasando o lo agarro justo en el salto y asi es como Leiren y Oba toman este enfrentamiento completamente a su favor 3-1 2-1 3-2 com y y y ¡Gracias!